El hombre más duro en los deportes Así es, Gabriel Balcácer Está con nosotros con Los Deportes ¿Qué les parece si los vamos a ver? ¡Dale! ¡Adelante! ¡Gabriel, batea, batea, batea! ¡Gabriel, batea, 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 batea! Ya estamos ganando Ya me siento satisfecho Por pertenecer a ese grupo selecto Que está nominado para la premiación Que será los días por venir De igual manera, quiero felicitar a la página NoSePonche.com Cuál está nominada junto a LaMáquinaDeportiva.com Y LatinFaces Como las tres páginas más visitadas En la zona metropolitana de Nueva York Y una de ellas será la ganadora De la página de internet del año Por la Asociación de Cronistas Deportivos Felicitaciones Y de verdad que están haciendo un buen trabajo Nuestros amigos colegas de la ACD Pasando rápidamente a otro punto Quiero felicitar también A la World Baseball Federation En español La Federación de Béisbol Mundial Quien tendrá en Miami, Florida Su tercera entrega En el Campeonato Mundial Infantil Juvenil El 31 de Julio Dará inicio Durante una semana En la Capital del Sol Allá en Miami Y estarán compitiendo Más de 1.200 atletas En cinco diferentes divisiones Ahí vemos imágenes De la participación De los peloteros internacionales En el famoso Juego de Estrellas El año pasado En el Estadio Alex Rodríguez Allá en Florida Felicitaciones Para los organizadores De este magno evento Y ahí estará Nueva York Representando La ciudad Metropolis La International Baseball Little League Se encargará De representar A los neoyorquinos Señores Sin más Lo voy a dejar Con un toquecito Del saber Es bueno Reconocer el mérito De aquellos Que cuando pasaron Por nuestra tierra adorada Hicieron un gran papel Y este Se llama Roberto Clemente Un hombre Que dio su vida Por los demás Y como atleta Marcó la diferencia En el béisbol Un hombre que luchó Contra aquel sistema De racismo Que había en aquel entonces El número 21 De los piratas de fishbowl La historia La narra Nuestro colega Celso García Disfrútenla Y será hasta el próximo domingo Siga usted Con Magazine TV Internacional Les acompañó Como siempre Gabriel Balcácer Conocido no solo por su clase Para jugar al béisbol Sino por su intensa lucha Para mejorar Los índices de pobreza Y rezagos económicos De su pueblo Tuvo una brillante carrera De 18 temporadas Con los piratas De pitbull Con quienes participó En dos series mundiales En 1960 Y 1971 Respectivamente Nacido el 18 de agosto De 1934 En el barrio de San Antón En Carolina Puerto Rico Hijo de Don Melchor Y Doña Luisa Walker Fue el más joven De cuatro hermanos Y desde muy temprana edad Se dedicó a practicar El deporte Destacando en pruebas De atletismo De pista y campo Roberto Clemente Jugó béisbol De aficionados Con el club de juncos Y de ahí pasó A la filial De cangrejeros de Saturce En la liga invernal De Puerto Rico Posteriormente Fue contratado Por la triple A De Montreal Quienes estaban afiliados A los esquivadores De Brooklyn Clemente ingresó A los piratas El año de 1955 Y se mantuvo En este equipo Hasta 1972 Consiguió cuatro títulos De bateo Doce guantes de oro Y dos premios Como jugador más valioso Se casó en 1964 Con Vera Cristina Zavala Y tuvieron tres hijos A los cuales bautizó Con el mismo nombre Sus hijos tenían Seis, cinco y dos años Cuando trágicamente Perdió la vida Fue un gran padre Gran hijo Y sobre todo Una persona Con extraordinaria calidad humana Que luchó intensamente Por su raza Y por las personas Menos afortunadas que él Tenía interés genuino Por la humanidad Y murió luchando por ellos Construyó una ciudad deportiva En su país La cual por cierto Lleva su nombre Una organización Sin fines de lucro Un complejo deportivo Con el cual siempre soñó Y que da servicio A más de 200 mil jóvenes Y niños por año Ejemplo para las generaciones De deportistas actuales Y futuras Que ganan cantidades Estatosféricas de dinero Y que en lugar de servir Con su aporte a la sociedad Se pierden a la vida galante Y en los excesos De farándula y electismo Enseñar a la juventud A ser mejores ciudadanos A través de programas Deportivos y educacionales Que desarrollen sus habilidades Y mejoren su autoestima Era su mayor sueño Lamentablemente Su vida en pos de un bienestar social Se sostuvo solamente Por un instante En aquel vuelo trágico Del 31 de diciembre Del año de 1972 Con destino a Nicaragua Con provisiones médicas Alimentos Y una esperanza Para muchos sobrevivientes Al terremoto Que azotaba Aquella región del mundo Las condiciones meteorológicas No eran las mejores La carga sobrepasaba El límite de peso En el avión Por lo que no pudo sostenerse En el aire Precipitándose al vacío Fue ensalzado En 1973 Siendo el primer jugador latino En ingresar Al Salón de la Fama En Copperstone Y que junto con Lou Getty Son los únicos jugadores En la historia del béisbol Cuya consagración en el pabellón No tomó en cuenta Los tradicionales 5 años Para ser elegibles A la apreciada nominación Cada vez que tienes La oportunidad De ayudar a otros Y no lo haces Estás perdiendo tu tiempo En la tierra La frase del gran Roberto Clemente Walker